A ti A quien siempre brinde mi cariño, mi amor y mi todo A ti A quien puse en mi hogar un altar hoy te vas y me dejas tan solo Por ti Por quien casi llegué a robar y me diste en la intimidad un cariño fugaz Por ti Por quien yo pude ser capaz de exponerme un poco más Hoy me quedo sin ti ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Dejar seguir sangrando el alma y muriéndose mi piel ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? A tanto amor tú me engañabas Puedes irte ya con él Música ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Dejar seguir sangrando el alma y muriéndose mi piel ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Mis lágrimas no se merecen tu cariño de papel ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? A tanto amor tú me engañabas Puedes irte ya con él Música